Muy bien, vamos con la segunda parte de este problema. Es la misma idea que la anterior, pero la diferencia es que en lugar de tener este disco que hacemos rotar con una cierta velocidad angular y lo apoyamos sobre el suelo y vimos que salía despedido hacia allá mientras se frenaba su giro, pues ahora lo que hacemos es ponerlo sobre una plataforma, un patinete si queréis, que se puede mover sin rozamiento con respecto al suelo. Este tiene masa M y este tiene masa M mayúscula. Es como el de antes, solo que el efecto del movimiento también va a cambiar la dinámica de este otro objeto. Así que bueno, nos piden exactamente lo mismo, velocidad angular cuando se establece rodadura, etc. Así que bueno, ya no voy a hacer todo el análisis completo porque ya sé que no puedo hacerlo por energía. Entonces voy a atacar por DCL, luego veremos Newton. El rozamiento aquí es importante. Aquí se conserva la cantidad de movimiento, como veremos ahora, o sea que puede que necesite pararme en cantidad de movimiento. Y luego, como siempre, la cinemática que nos va a dar las ecuaciones de cierre. Pero bueno, vamos paso a paso. Empezamos por el disco. Este va a tener el peso aplicado en el centro, la normal vertical. Y luego, como ya hemos discutido en el otro vídeo, el rozamiento va hacia la derecha. Aquí no cambia nada porque la idea es la misma. Este disco cuando gira y se pone en contacto, imaginaos que esto fuese un cepillo de esos que limpia coches, pues este punto se está moviendo con esta velocidad. O sea que el rozamiento es una reacción, digamos, a ese deslizamiento. Así que va hacia la derecha. La gran diferencia es que ahora tenemos este otro objeto, que está sintiendo por acción y reacción una fuerza que lo impulsa hacia la izquierda. Aparte de esta misma normal que lo aplasta, una normal con el suelo que voy a considerar única, aunque hay dos ruedas y en principio cada rueda debería tener su normal. Pero bueno, consideramos esto como un bloque. Y luego, por supuesto, el peso total de la plataforma. Bien, pues ley de Newton. Tenemos dos objetos que se trasladan y uno que rota. Así que necesitamos ley de Newton de traslación y de rotación. Entonces empezamos por este y para la traslación tenemos simplemente fuerza de rozamiento, es masa por la aceleración lineal de este objeto. La de rotación, ya lo hemos discutido, este signo menos tiene que ver con ese movimiento hacia atrás. Pues el torque que crea el rozamiento, que va a dar una alfa así. Entonces es un medio de MR cuadrado alfa. Para este otro objeto voy a considerar la aceleración del bloque grande, le voy a llamar a su B mayúscula, va hacia la izquierda, luego está positiva, en relación a esta aceleración. Así que tendremos fuerza de rozamiento igual a masa grande por aceleración grande. Y luego tendríamos una última ecuación que vincula las fuerzas verticales sobre la plataforma, que no me interesa a lo más mínimo, porque nadie me pide la normal con el suelo, ni hay rozamiento aquí que me pudiese interesar. Bueno, tengo una, dos, tres, cuatro incógnitas, y solo tengo tres ecuaciones, así que tengo que seguir buscando ecuaciones. Las voy a sacar para empezar del rozamiento. El problema empieza en un estado en el que desliza. De hecho el problema acaba, digamos, cuando deja de hacerlo. Así que tenemos Mucinético por la normal, así que me falta una ecuación para esta incógnita, pero bueno, como el movimiento es de traslación horizontal, esto es cero, y por tanto la fuerza de rozamiento es Mucinético por M minúscula G. Bien, ya podemos resolver este sistema y tendremos Mucinético MG igual a MA de esta primera ecuación, por tanto, esta no ha cambiado respecto al problema anterior. Mucinético MG por R igual a un medio de, perdón, esto es M minúscula, M minúscula R cuadrado alfa, me cargo una R y una M, y al igual que en el problema anterior, pues tengo Mucinético G, perdón, menos dos Mucinético G partido por R, y tenemos una nueva ecuación para este, que será Mucinético M minúscula G igual a M mayúscula A sub M, por tanto, el bloque se mueve con una aceleración que es Mucinético M partido por MG. Para que no se me olvide, este se acelera hacia allá, este se acelera hacia allá, y este se frena el giro en sentido antihorario. Muy bien, ya tenemos las aceleraciones, pero hay más información aquí encapsulada. Si hacemos un análisis de las fuerzas, en internas, externas, conservativas, no conservativas, bueno, pues no hay internas conservativas, externas conservativas el peso, internas no conservativas tenemos el rozamiento y la normal entre ellos, y externas no conservativas la normal con el suelo. El peso, o los pesos, mejor dicho, van hacia abajo, la normal con el suelo hacia arriba, y esto significa que no hay fuerzas externas, horizontales, y que por tanto la cantidad de movimiento se conserva en el eje X, lo cual me puede venir bien para entender el problema. Muy bien, pues ya tenemos nuestro sistema, y ahora integramos la cinemática. Entonces tenemos derivada de la velocidad del objeto pequeño con respecto al tiempo, pues esto es igual a su aceleración, así que integramos, ya me lo salto porque lo hemos hecho en el vídeo anterior, tenemos esta expresión, por otro lado tenemos derivada de omega con respecto al tiempo, igual a alfa, como parte con omega sub cero, pues es omega sub cero menos lo que se va frenando, y por último tenemos la derivada de la velocidad del objeto grande con respecto al tiempo, que esto es mu cinético m minúscula m mayúscula g, integrando como parte también del reposo, pues es simplemente mu cinético m minúscula m mayúscula g por t. Y ya tenemos todas las velocidades. Bien, ahora nos falta la condición de rodadura, y esto lo podemos interpretar de dos maneras. Voy a llamarle métodos, aunque en realidad son como puntos de vista. El método uno es el siguiente. Si yo pongo un observador montado en el carrito, estoy en el problema anterior. Luego todo lo que dije antes vale ahora. La diferencia es que ahora la condición de rodadura que antes era v igual a omega por r, pues ahora va a ser relativa al carrito. Y con esto ya podría obtener la información, digamos, de cómo vincular esos tres objetos en esa condición de rodadura, sacaríamos el tiempo, etc. El método dos es, yo esto de, de hecho diríamos que esto es un cir, o algo así como un cir relativo, ¿vale? Porque es relativo al movimiento de este. El método dos es, bueno, yo no me fío mucho de mi intuición, pero yo recuerdo una ecuación del movimiento de sólido rígido que dice, dado un punto A, yo puedo calcular la velocidad de cualquier punto B a partir de esta expresión, ¿vale? Entonces fijaos, este punto de aquí abajo, lo voy a llamar punto A, ¿vale? Cuando alcance la condición de rodadura, no desliza con respecto a la plataforma. Luego este se va a mover con la misma velocidad de la plataforma, ¿vale? En este caso va hacia la izquierda, va a ser vm menos i. El disco está girando en sentido antihorario, o sea que ω como vector es ω menos k. El vector que conecta a este con el centro de masas, pues va a ser muy sencillo, va a ser simplemente rj. Así que con esto ya podría calcular cuánto vale la conexión entre la velocidad del punto B, que es el centro de masas, que va a ser simplemente la velocidad V del bloque, con la velocidad de la plataforma y con la velocidad del disco, ¿vale? Por cualquiera de los dos caminos, si os fijáis, aquí V' va a ser V de la masa pequeña menos V de la masa grande. Este va hacia allá, este va hacia allá, por lo tanto esto me va a quedar, mucinético gt y menos, y ahora otro menos del sentido de la velocidad, mucinético m entre m gt. O si queréis, la velocidad relativa en módulo será mucinético g por t por 1 más m entre m. Y ya está. Eso igual a ω por r y problema resuelto. Así que nuestra condición de rodadura será simplemente mucinético g por t 1 más m partido por m igual a ω sub 0 menos 2 mucinético g partido por r t por r. Y de aquí despejamos el tiempo, que es lo último que voy a hacer en el vídeo. Y nos va a quedar una expresión muy parecida a la de antes. Antes teníamos un 3, pues ahora tenemos 3 más m entre m y arriba tenemos ω sub 0 por r. Con esta velocidad ya podemos calcular todo lo demás. La velocidad en ese instante, la velocidad del otro, la relativa, la ω, energías cinéticas, espacio relativo, velocidad relativa, si queremos hacer más cosas. Así que bueno, la única dificultad, bueno, mejor dicho, ah, por cierto, esto puede llegar aquí por este camino, esa misma expresión, o esta misma. La única dificultad, o por decirlo así, la gran dificultad de este problema, es como siempre, no equivocarse con los signos del movimiento relativo. ¿Vale? Para mí lo más seguro, aunque aquí no lo he hecho en detalle, pero lo más seguro es utilizar esta expresión. Si hacéis eso con cuidado, pues nos queda esta otra. Como límite interesante, cuando m mayúscula va a infinito, pues veis que este término va a 0 y recuperamos el problema anterior. Lo cual tiene sentido. Y problema resuelto. ¿Vale?